Tenemos gente de San José de la Mata con nosotros esta noche ¿No se siente dónde está esa Roma? ¡Contíos! ¿Y tú sabes que llego? ¡Es lo bueno! ¡El grupo de Abordia! ¡Eriginal y Cibercalco! ¡Huí! ¡Hala bueno! ¡Hala bonita! Eres muy hermosa, eres linda entera Eres muy hermosa, eres linda entera Ay, pero me impresiona, tu soy cabellera Pero me impresiona, tu soy cabellera No soy cabellera, pero me impresiona Para que lo goce María Rodríguez ¡Primo! ¡Oh! ¡Primo Bernardo! Se parece al cielo, un rayo del sol Se parece al cielo, un rayo del sol Ay, con su cabellera Parece una flor Con su cabellera Parece una flor Parece una flor Con su cabellera ¡Tunes y Cibercalco y Cibercalco! ¡Primo증a! ¡Esto es! No le he mãozado ¡Primo Sorry! Yo a subir al cielo, a buscar una estrella Para que me envuelva, su pabellera Para que me envuelva Oye, Giorgi ¿Suena? ¿Quién? ¿Quién es grande? ¡Rápido, pollado! ¡Pásalo, pollado! ¡Pero sabe! ¡No te hagas! ¡Buenos días! De esa joma para el mundo El abusador Jejeta, 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 baby Masolina, madres Para ti committee la De esa joma para Rock Para diseñarla Para diseñarla Para diseñarla Para donde tuvo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Y al italiano Yes I'm telling you You're not ready bro Dice Monty que le repite esa vaina que le gusta Y a los cerdas Italiano You can An on avas Again Les llaman pirulo Les llaman piruco No tranquilos Pero seguro Dice el bebo que le gusta, que le repite esa banda Le llama a Pilulo, le llama a Pilulo Le llama a Pilulo, tranquilo, pero seguro Le llama a Pilulo, le llama a Pilulo Le llama a Pilulo, le llama a Pilulo